Y... ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a Black Squad ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues ya lo veréis en el título, pero ya lo habréis visto, mejor dicho Pero se me ha acabado la M4 que ya tenía de Dragon Red Así que, ¿qué tenemos por aquí? Mira, me vengo aquí a DLC Y esta M4, Dragon Yellow, que es una auténtica pasada Ya sabéis que la M4 me gusta mucho Así que vamos a venir por aquí, esto me lo... No, no, en el 2, ¿no? En el 2 me voy a poner la escopetinha Vale Y vamos a entrar dentro de cualquier partida para enseñaroslo Si aguantáis, al final os diré cómo conseguir una Bueno, pues estamos aquí jugando esta, ya de paso nos sacamos la llavecita de... de este modo Y aquí tenéis el arma, ¿eh? Lo que voy a hacer es cambiarme, vamos a ver, voy a cambiarme el botón A ver, controles, configuración de teclas La Y, que es para hacer la animación de ver mi arma Me lo voy a poner aquí, porque tengo el 8 en el ratón, ¿vale? Entonces así cuando cambio puedo hacer así y verlo Y cuando vengo aquí también puedo hacer así y verlo Es una pasada, ¿eh? Es un poco... hay gente que dice que es un poco... No sé cómo decirlo, ¿no? Es un poco horterilla La cosa, pero nada, nada más mejor de la realidad De horterilla nada, esto va por gustos Y si os fijáis o si os habéis fijado Es un arma que es permanente, ¿eh? O sea, no es tonterías de 20 días para probarlas ni nada de eso O sea, son armas permanentes Es un premio bastante bueno Y va a haber varios códigos He conseguido varios códigos, así que... Habrá varios códigos Para sortear ¿Cómo? Pues... Ya lo veréis en la descripción Y si no queréis esperar al vídeo Pues podéis ir ahora a la descripción Y si queréis esperar al final del vídeo Pues os lo cuento de viva voz O durante el vídeo, yo que sé Esta pistola también está muy bien Tenía... Tenía la... La MP5 Que... Que también tengo varias Es del... Del... Choice este De los códigos que he ido sorteando estos días Es que todavía me quedan algunos Y está muy bien Lo que pasa es que... Se va mucho O sea, si no, eso son como... Como la mayoría de armas automáticas No sé ni automáticas Son... Bueno, tienen bastante dispersión Y al ser un arma secundaria Tiene que tener menos daño, lógicamente Que un arma principal Y pierde bastante Sin embargo Esta pistola... Eh... A mí me mola bastante Está muy equilibrada Y... Y yo creo que... Que tiene bastante potencial, ¿eh? Tiene bastante potencia También es verdad Aunque... A veces que los enemigos son mancos Y puedes hacer eso A ver, por favor ¿Me matáis a esa chica? Eso para la chica Vale Eso por ahí Y me pido por aquí A defender esto Está muy bien, tío El AK-12 Hay mucha gente que le gusta Y yo lo entiendo Porque hace mucho daño Lo que pasa que manejar ese recoil A mí me da hasta dolor de alma, ¿eh? Manejar ese recoil Bueno, vamos a intentar aquí destruir un poquito Como siempre No tiene mala pinta 9000... 9000 y pico Vamos ganando Este mapa es... O sea, este modo de juego Son 15 minutos como máximo Si no llegas al límite Y... Y sacas una llave Si ganas O sea que... Como mucho tienes que jugar Tienes que jugar dos o tres partidas Vaya hostia Le he pegado en la cabeza esa Y ese también se la ha llevado Calentita Ahí había un tío No sé si asomará Vale, perfecto Y hay que empezar a destruir, ¿eh? No solo a defender Sino a destruir Vale Pues nada, venga Vamos a hacerlo aquí Y sacar unos puntitos Lo que pasa que hay que tener en cuenta Aquí viene uno de los suyos Viene uno de los suyos Por algún sitio No sé por dónde coño vienen ¿Dónde coño vienen? Pensé que estaban defendiendo los suyos, ¿eh? Se irían a B Y se... Y desde aquí se pasa el ruido Bueno, bueno Seguimos funcionando Si bajan eso Si me defienden Sería la clave Si bajan eso Si me defienden Sería la clave Alguno que ponga una torreta Ya sería, vamos La leche del cordero Venga, parece que bajan O no bajan No sé No sé qué están haciendo Bueno, yo sigo aquí Mala Hasta que me maten Y iba a decir Voy a seguir aquí picando Hasta que me maten Fijaros que B4, ¿eh? La verdad que los reflejos Y si lo pones al máximo de gráficos Se ve bastante bien Todos los detalles arriba En la mira láser Fijaros ahora Ahí cómo se ve Hostia, tú Pensé que... Ah, sí No sabía Pensé que era de mi equipo Como no me había disparado Pensé que era de mi equipo Al no dispararme, tío Vaya nivel de manquismo Por Dios Y por la Virgen Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a venir Pero bueno, la gente No se está enterando de nada, ¿eh? No se está enterando de nada O sea No me han matado más veces Porque no han querido Yo no sé Y aquí no hace más que oírse gente Pero no sé que estarán defendiendo ¡No! Venga, venga ¡Yas! Pensé que me iba a dar Esto va así O sea, aquí se muere muchas veces Porque hay que ir a destruir A lo mejor si hacen focus en C Yo intento irme para A, ¿eh? Es una... Uf, chaval Cómo están campeando esos dos ahí Es una de las cosas que se pueden hacer Si están haciendo focus Si nosotros hacemos focus en una caja Y la van a defender Pues nos vamos a la otra Tampoco vamos a... A centrarnos en esa Intentamos sacar puntos Sin que nos maten muchas veces Y así no nos afecta Al KDR Vamos para allá Subimos por ahí Destruimos Destruimos, destruimos, destruimos Vale Y otros cuantos puntillos Y vamos a venir por aquí Este Que iba por ahí A algún sitio No sé a dónde Vale No sé si vendrá alguno más No viene nadie más Y ojo A ver lo que tardan en darse cuenta A ver lo que tardan Ya se han dado cuenta Ahí viene la granada Bueno Hemos arañado Hemos arañado 100 puntitos O 100 y pico puntos Para nuestro equipo Uf, ahí había uno Igual es un osado Que quiere hacernos algún punto ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Desde todos los sitios Nos intentan chinear Vale, vale Avanzamos 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 Saltamos Ahí estamos Claro que sí Doble muerte Con la granadita Y sin la granadita ¡Ay! La puta Sclaimor, tío Creo que Black Squad No sé si lo acabarán evolucionando Para usar distintos tipos De armaduras También Un plan como No tanto como Warface Porque no tienen ese concepto Tan de pay to win Pero quizá Sí que lo hagan Quizá sí que lo hagan Eh... Madre mía lo que hay aquí tú No, no, no No vayas por ahí Buena, buena de aquí Quizá lo hagan Algo más equilibrado ¿Vale? Que todo el mundo pueda tener Prácticamente las mismas armaduras Pero que cambien Que cambien en el sentido de No Como lo sabía Pensé que había venido Uno de los míos por aquí, tío Que cambien en el sentido De que una proteja más Contra... Contra explosivos Otra que proteja más Contra algún tipo de armas Otro contra pistolas Otro con ataque cuerpo a cuerpo Es como que cada una Tenga en esta Que sea la más equilibrada Por ejemplo, ¿vale? Llamémosle como... Hostia, hostia Fuera, fuera Llamémosle como... Como queramos No sé si me irán a rusear O pues si acaso Le metemos eso ahí Si, está asomando la cabeza, tío Está asomando la puta cabeza Ese tío Está asomando la cabeza Vamos a ver si los conseguimos Matar, hombre Vale, vale La Claymore esa No ha valido para nada Tú tampoco has valido para nada Vale, vamos a intentar colar Ay, no me queda Pues uno de estos Venga, venga, venga Antes de que aparezcan Vamos, vamos Vamos Ay, he dicho Antes de que aparezcan, tío Es que es súper lento Es súper lento el lanzacohetes Tampoco tienen... No tienen sistemas trophies puestos Ninguno Nosotros... Yo no los pongo Porque prefiero ahorrar Para el... Para el otro, eh ¿Dónde ibas, crack? Prefiero ahorrar para el... Para el... Si lo diré Para el helicóptero Joder, no me salía, tío Prefiero ahorrar para el helicóptero Bueno, vamos a sacar esto así Metemos esto por aquí No me han visto, eh No me han visto, tú No me han visto ninguno Este está con el respawn todavía Ay, quería matarlo con la pistola, tío Quería matarlo con la pistola Pero demasiado el pecho No se había enterado Estaba súper empanado ese tío Estaba súper empanado Venga, vámonos a A Esto hay que acabarlo ya Qué ratones son, tío Qué ratones son Pues no voy a ir Ellos sí me dejan Aquí Reventar las claymores No me mates, tío No me mates Ahí estamos No me mates Vamos a sacar el helicóptero Ahí estamos Esto por ahí Salimos Metemos eso ahí No, no Bien, 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 bien No Ahora ya sí que me matan Ahora ya sí que me matan No pasa nada Aquí enseñamos Ladrago Yellow Permanente, eh Permanente Atención porque es permanente ¿Quién será el afortunado O la afortunada Que disfrute De esta maravillosa arma? Bueno, ahora ya que ya estamos Llegando al final Os diré que para conseguirla Solo tenéis Que ir a la descripción He dejado He dejado el link O voy a dejar el link a Este cazairio He dejado el link O lo voy a dejar En la descripción Del sorteo Simplemente tenéis que hacer Algunas cosillas Como de costumbre ¿Vale? Muere, cabrón Algunas cosillas Pues eso Estar suscritos Ver el vídeo Por supuesto Porque si no No os vale para nada Y bueno Dejo alguna cosilla más De típico de redes sociales Es por Gleam.io Así que estaréis Más que acostumbrados El sorteo El último sorteo Que hice de Paladins También lo hice por ahí Así que es súper sencillo Y nada Suerte Tenéis unos Tenéis unos cuantos días Para Para conseguirlo Y poco más Vamos Vamos, vamos, vamos A ver si me dejan Nada Me van a matar antes Si no me matan antes Vamos, vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahí estamos Ahí estamos Sí, sí Qué guapo Aquí cómo Cómo luce Es decir, cómo vibra No, no Cómo luce Es una pasada Es una pasada de arma De verdad Os lo digo Si os gusta la M4 Esta skin está muy muy chula De las Dragon Fíjate que a mí me gustaba más La azul casi Probé la roja Porque es la que La que conseguí por 20 días Pero ahora viéndolo así Me gusta casi más La amarilla Me gusta un huevo Es que es como Más distinto Siempre es o la Galaxy O la roja O Y la Galaxy Si lo diré O la croma O la roja O la azul De hecho Estarán por aquí Aquí está Sí, la croma Joder Sí que está la croma Que iba a decir Que como mucho La cambiaría Solo por la croma Que va cambiando de color Pero tenemos Vamos a ver M4 Custom Custom Ahí está Tenemos obviamente La normal Y estas dos Rancias de aquí La croma La blue Y la red Y entre estas dos Me gusta casi más La azul ¿Vale? Obviamente me quedaría Con la croma Pero Fijaros que no está Aquí en la tienda ¿Vale? O sea La M4 Yellow La M4 Yellow No está aquí Así que tenéis La posibilidad De tener Un objeto Por ahora Exclusivo ¿Vale? Simplemente Por hacer Cuatro pasos Totalmente gratuito Así que nada En la descripción Os dejo el link Os dejo lo que tenéis Que hacer Y mucha suerte A todos Espero que el vídeo Os diga os ha gustado Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Chau 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 Chau